Señor, recuerdo aquel día en que hicimos un pacto tú y yo, mi Dios En que tú me dijiste, Señor, hijo mío, nunca te olvides de mí Nunca me olvidaré, nunca te apartas de mis estatutos y de mis mandamientos, aleluya Mientras yo viva en este mundo cruel, mi Dios Señor, siempre mi corazón llevaré, déselo, las promesas que hacemos tú y yo Te recuerdo, te recuerdo, mi Dios En que un día te he prometido seguirte hasta morirme A ti te digo varón Tú que un día prometiste a Cristo, pero regresaste hacia el mundo Hoy estás a tiempo en que tú puedes entregar tu vida por completo a Dios Aleluya Vamos, siervo de Dios Háblale en tu corazón Haz que tu corazón se quebrante en ti ¡Vamos! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Sí, Señor! Porque por siempre y para siempre En tu corazón te dirá Esperanza para ti ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Señor, tú y yo ¡Sí, Señor! Tú y yo ¡Sí, Señor! Dice lo ¡Dieto! Señor, recuerdo que un día me dijiste Dijo mío, no te olvides de mí No te olvides de mí, de mí Recuerdo que un día yo te dije Dios mío, no te olvidaré Nunca, no te olvidaré Mi Dios, recuerdo que un día yo te dije Dios mío, no me olvidaré No me olvidaré de mí Así es Así es mi querido Vallecucho Guapanga Tú que prometiste a Cristo Pero es el tiempo en el que tú reascas En el camino del Señor Y a su nombre Y a su nombre Vamos, siervo de Dios Tú que te encuentras alejado, acércate a Él ¿Dónde está la iglesia? La nación internacional con los olivos Y así mismo Recuerdo que un día Decimos un pacto Tú y yo Tú y yo Mi Dios Recuerdo Díselo Díselo Que un día Me dijiste Dijo mío No te olvides de mí No te olvides de mí De mí Díselo Recuerdo Díselo Que un día Yo te dije Dijo mío No te olvidaré Nunca No te olvidaré Mi Dios Recuerdo Dijo mío Y un día Y un día No te dije Dijo mío No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Mi Dios Nunca, nunca, nunca Nunca me olvidarás Nunca, nunca, nunca Nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca Nunca me olvidarás Nunca, nunca, nunca Nunca me olvidaré Aleluya A ti Oh